Al que toques y tante el paladino, a que dejo riqueza y locores, a que van a la sala del tiempo, si no quieres amor nada es, y el amor es un guante, y el amor es un guante, y el amor es un guante, El amor no hace como aguacar y el amor se encuentra con ellos El amor es el lenguaje extraña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!